Hola profesor, voy a presentar mi obra de teatro llamado Perrín y el vecino y me van a ayudar mis padres Muchísimas gracias Cierto día, el vecino de Perrín busca deshacerse de su basura No alcancé al basurero pero como no veo a nadie puedo botar esta basura en el solar vacío Soy muy listo ¡Vecino! ¿Qué haces? Perrín, qué susto me has dado Estaba a punto de tirar la basura en el solar vacío No te preocupes Perrín No era más los demás, está todo bien Se equivoca Vecino, esa basura trae plagas que afectan que afectan a todos los moradores y daña el medio ambiente No la puede dejar ahí Siempre debe recordar entregarla a los recolectores Además, los adultos deben dar el buen ejemplo a los niños Tienes razón Perrín No quiero darles más de ejemplo a los niños de aquí ni a mis hijos Debemos cuidar el medio ambiente Dejaré la basura en un depósito de mi casa hasta que pase el recolector Y esta vez no olvidaré sacar la tiempo Y recuerden que también pueden clasificar su basura para que los señores recitadores que viven de esa actividad se les haga más sencillo un trabajo Recuerden separarla en papel o cartón vidrio y plástico Aprendes mucho en el colegio del doctor Juan Enrique Escuello Perrín Tienes buenos profesores Yo también voy a escribir a mis hijos ahí Ellos lo necesitan Yo quiero que sean unos buenos niños como tú Recordaré de todo lo que me has dicho Que tengas buen día Perrín Que tengas buen día Vecino Chao, chao, chao Adiós Adiós La vacuna La vacuna